Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí, profesor. Bueno, me dicen. Ya, bueno. ¿Se ven también las diapositivas o todavía? Sí, no, ya, listo. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios o todo queda claro hasta ahora? ¿Están seguros? No hay ninguna duda. Por lo menos sí se entiende la secuencia, ¿no? La secuencia de lo que estamos desarrollando. La primera semana hemos visto aspectos generales sobre filosofía, ¿no? Definiciones, características de la actitud filosófica, también las disciplinas. Al mismo tiempo pudimos revisar la primera etapa de la historia de la filosofía, que es la filosofía antigua. Por eso tuvimos oportunidad de conversar sobre Sócrates, Platón y Aristóteles. Una vez que se sale de la filosofía antigua, de este primer gran momento de la historia de la filosofía, repito, se entra pues en la filosofía medieval. La filosofía medieval tuvo como duración aproximadamente mil años. Una filosofía cristiana, islámica y judía. Fue una filosofía bastante relacionada con las tres grandes religiones monoteístas de la historia de la humanidad. Cristianismo, el islam y el judaísmo. Por motivos de tiempo no vamos a poder revisar los aspectos fundamentales de la filosofía medieval, aunque van a aparecer en otros momentos del curso, ¿sí? Porque sí vamos a tener oportunidad en algunos momentos de revisar una que otra idea de San Agustín, de Santo Tomás y de otros filósofos cristianos. Hoy día, como pueden ustedes ver en la diapositiva, vamos a concentrarnos en la filosofía moderna y en la filosofía contemporánea. La filosofía moderna va más o menos desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XIX. Y la filosofía contemporánea va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Ahí está justamente, ¿no? Filosofía moderna, siglos XVII y XVIII. A veces ni siquiera se considera el XIX, como están viendo aquí, porque en el XIX, sobre todo, vamos a tener filósofos que van a impactar hasta nuestros días. ¿Qué filósofos contemporáneos vamos a revisar? ¿Qué filósofos de los siglos XIX que tuvieron impacto en los siglos XX y XXI? No vamos a explorar Hegel, Marx y Nietzsche. ¿Sí? Y de los modernos, de los modernos, vamos a revisar Descartes, Locke y Kant. Ahora, quizá puede ser relevante explicar cómo así comienza la filosofía moderna, ¿no? Cómo así es que los filósofos rompen con la filosofía medieval, con esta filosofía más asociada con las religiones monoteístas, con el cristianismo, el judaísmo y el islam. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué marcó ese antes y después? El gran fundador de la filosofía moderna fue René Descartes. ¿Sí? René Descartes, que fue un filósofo del siglo XVII, un filósofo francés. Resulta que Descartes se percató de un defecto bastante importante de la filosofía medieval, de la filosofía que todavía continuaban siguiendo, admitiendo y respetando sus propios contemporáneos, los propios contemporáneos de Descartes. El gran defecto de esta filosofía medieval era que sus representantes admitían como ciertas aquellas cosas que tenían respaldo en ciertas autoridades políticas, religiosas, filosóficas, etcétera. La manera de razonar en pocas palabras de los filósofos anteriores a Descartes e incluso de algunos de sus contemporáneos era esta. Si la Biblia dice que Dios existe, Dios existe. Si el Papa dice que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús es el Hijo de Dios. si Aristóteles dice que la Tierra es el centro del universo, entonces la Tierra es el centro del universo. Se guiaban entonces por los dichos y planteamientos de las autoridades. No pensaban por sí mismos, señalaba Descartes. no buscan razones para explicar los distintos misterios del universo, sino que ociosamente, ¿no? De manera poco filosófica, hurgan simplemente en lo establecido como verdadero por las autoridades, por las tradiciones, por las costumbres, etcétera. La nueva filosofía, expresa Descartes, tiene que buscar razones. La nueva filosofía tiene que fundarse en la búsqueda racional de verdades. Hay que abandonar el principio de la autoridad. Aunque esa autoridad esté representada por nuestros padres, aunque esa autoridad esté representada por una autoridad eclesiástica o religiosa, aunque esa autoridad sea un texto sagrado o cualquier otra cosa o persona. De esta manera, Descartes reemplaza el principio de la autoridad, el criterio de la autoridad, como a veces también se le denomina, por el criterio de la certeza. Y esa, digamos, que es la partida de nacimiento de la filosofía moderna. ¿En qué consiste el criterio de la certeza desarrollado por Descartes? Consiste en algo muy sencillo, en algo que incluso nosotros deberíamos seguir seguir hoy en día. No hay que admitir nada como cierto si es que no tiene fundamentos racionales. si hay algo que no resulta evidente para tu razón, no lo admitas como cierto o verdadero. Una idea, una opinión, un punto de vista o cualquier otra cosa que pase por tu mente y que no sea absolutamente clara, distinta y evidente para tu entendimiento, no la rechaces, pero ponla entre paréntesis, revísala con cuidado, no la admitas en tu alma de forma fácil, de forma profunda, no te cierres sobre ideas que ni siquiera has analizado racionalmente. Ese es, en resumen, el criterio de la certidumbre de Descartes. Y repito, esa es la partida de nacimiento de la filosofía moderna y, a su vez, el acta de defunción de la filosofía medieval, de esta filosofía demasiado mezclada con las religiones, no solamente con la religión cristiana, sino también con la religión judía e islámica. por ejemplo, Descartes dice, yo, Descartes, estoy convencido de que Dios existe. ¿Pero por qué estoy convencido de que Dios existe? Porque he indagado razones para estar convencido de que Dios existe, o estoy convencido de que Dios existe simplemente porque mis padres me han enseñado que Dios existe, simplemente porque el cura de mi iglesia desde pequeño me ha dicho que Dios existe, simplemente porque al leer la Biblia he encontrado que Dios existe. ¿Por cuál de las dos cosas es que estoy convencido de que Dios existe? ¿Y por cuál de las dos cosas es que la mayoría de las personas está convencida de que Dios existe? Creo que la mayoría de nosotros tendría que admitir que lo segundo es lo que pasa, ¿no? la mayoría de personas que admiten la existencia de Dios la admiten por costumbre, por tradición, porque sus padres les han enseñado eso, porque su sociedad les ha enseñado eso y demás. No porque esas mismas personas han buscado razones, no porque esas mismas personas han explorado seriamente de manera filosófica la existencia de Dios. Descartes sobre sí mismo se da cuenta de eso. Yo, Descartes, si estoy convencido de que Dios existe, no es porque haya indagado racionalmente, sino por seguir a ciertas autoridades. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué me dice la filosofía? Ponga en duda eso. Pon en tela de juicio la existencia de Dios. No aparece la existencia de Dios en tu mente de manera clara, distinta y evidente, sino que es algo difuso, algo poco claro, algo cuyo origen tú no entiendes. Tu razón no te dice por ahora que Dios existe. Pon entre paréntesis y cesa. Ponlo en tela de juicio. Ponlo en costado para revisarlo después. Duda acerca de la existencia de Dios. Y no solamente dudes acerca de la existencia de Dios, duda de todas aquellas otras cosas que no sean evidentes, que no sean claras para tu razón. Este criterio de la certidumbre está íntimamente relacionado con el método de Descartes. ¿Sí? El método de Descartes ¿cómo se denomina? Se denomina método de la duda o duda cartesiana. el mejor camino para hacer filosofía es partir de la duda. No quedarse en la duda, ojo. No te esté diciendo Descartes quédate en la duda. En todo momento tienes que estar dudando. Que tu estilo de vida consista en simplemente dudar. No. Lo que él te dice es parte de la duda. Porque es importante que revisemos todas aquellas cosas que asumimos como ciertas. Para ver cuáles de todas esas cosas que asumimos como ciertas de verdad tienen como sustento, como soporte buenas razones, buenos argumentos. ¿Se dan cuenta? Para responder la pregunta de Leonardo que es una pregunta muy interesante. Descartes ¿sería un agnóstico o no? ¿O no? Por ahora, si se dan cuenta, Descartes no ha dicho que Dios no exista. Por ahora, lo único que ha dicho es al menos mi forma de estar convencido de la existencia de Dios es dudosa. Yo no tengo buenas razones para estar convencido de que Dios existe. Tengo que indagar seriamente si hay buenas razones para estar convencido de que Dios existe. Por ahora, por ahora, Leonardo, Descartes solamente ha puesto un costado de la existencia de Dios. Ha dicho esto, tengo que revisarlo con más cuidado. No me lo he tomado en serio. Y la mayoría de gente no se toma en serio el problema de la existencia de Dios, sino que asumen que Dios existe porque eso han aprendido en su casa, en el colegio, a través de los medios, en la sociedad. Yo, que soy filósofo, tengo que tomarme en serio esto. Voy a revisarlo luego. Por ahora, no me convence lo que sé acerca de la existencia de Dios. Así que, por ahora, no podríamos decir que es un agnóstico. ¿No? Porque un agnóstico es aquel que llega a la conclusión de que no se puede saber para nada si Dios existe o no. Vamos a ver en un rato que, por ejemplo, Kant y Manuel Kant, un filósofo posterior a Descartes, sí fue un agnóstico. Kant concluye que no hay forma de saber si Dios existe. Descartes no dice eso. Al menos por ahora, como estamos viendo, no señala ese planteamiento. Entonces, para recapitular, tengo que rechazar lo que dicen las autoridades, porque lo que dicen las autoridades puede que sea falso. mi método filosófico, mi método para investigar, mi método para alcanzar la verdad, tiene que consistir en partir de la duda. Debo dudar de todo aquello que no resulte claro, distinto y evidente para mi razón. El criterio de la certeza, Renzo, y el método y la duda metódica no necesariamente son lo mismo, pero como tú te has dado cuenta, son dos elementos de la filosofía de Descartes que están íntimamente relacionados. ¿Sí? Están íntimamente relacionados. Son, en todo caso, dos caras de la misma moneda, dos caras de la filosofía de Descartes. ¿Y saben qué? Algo muy muy curioso, muy loco incluso de Descartes es que no solamente duda él de la existencia de Dios, sino que duda también de la existencia de la realidad y de la existencia de sí mismo. ¿Qué más radical se puede ser, no? En cuanto a la duda. ¿Qué más radical se puede ser? No solamente dudas de la existencia de Dios, dudas de tu propia existencia y de la existencia de todo aquello que te rodea. ¿Cómo así? Descartes da varias razones para dudar de nuestra propia existencia y de la existencia del mundo. Pero una que me parece interesante es esta. Dice Descartes no nos ha pasado muchas veces que creemos estar viviendo, que creemos estar caminando, sintiendo placer, que creemos estar sufriendo, que creemos tener calor, que creemos tener hambre, que creemos que estamos alrededor de una serie de cosas y de pronto no nos ha pasado tan bien que nos hemos despertado dándonos cuenta repentinamente de que todo lo anterior no era más que un sueño, no era más que una ficción, una fantasía. yo supongo que a todos ustedes en algún momento les ha pasado eso, ¿no? Que incluso, qué sé yo, pues, han sentido sufrimiento mientras soñaban, ¿no? Han llorado, han pensado que los iban a matar, o qué sé yo, tantas cosas disparatadas, ¿no? que soñamos y que asumimos como ciertas, que asumimos como indiscutibles y asumimos que estamos ahí nosotros, que somos un yo, que somos una persona, un sujeto que está sintiendo, que está viendo una realidad, que está experimentando cosas y de pronto nos damos cuenta de que estamos soñando, nos damos cuenta de repente de que estamos en una pesadilla. ¿Qué nos garantiza entonces, dice Descartes, que esto que estamos viviendo en este momento, esto, exactamente esto, no sea un sueño? ¿No podría ser un sueño? Esta voz que tú estás escuchando de mí, esta imagen que estás viendo frente a ti, computadora, tu celular, tu laptop, o lo que fuere, las paredes que están a tu alrededor, ¿no podrían ser también parte simplemente de un sueño? no podría ser que te has quedado dormido y aún así estás asumiendo que todo lo que está alrededor de ti y que tú mismo son cosas reales. ¿Cómo distinguimos entonces entre el sueño y la vigilia? no parece tan fácil decir todo lo que está a mi alrededor existe y ¿por qué existe? Porque lo estoy experimentando, yo mismo existo porque me estoy tocando, porque me estoy viendo, no necesariamente es tan fácil porque a veces vemos cosas, sentimos cosas en general que verdaderamente no existen, que forman parte de nuestra imaginación, que forman parte de las ideas que tenemos en nuestra mente o que forman parte de errores como cuando vemos fantasmas, seres fantásticos, seres mitológicos y demás. En suma, algo básico que va a decir Descartes, y esto es algo que ustedes tienen que memorizar de todas maneras, es que los sentidos nos engañan, los datos sensoriales no son fiables. no es tan fácil decir existe todo aquello que experimentamos, existen solamente las cosas que podemos tocar, ver, oír y demás, no es tan fácil aunque suene más o menos fácil. podemos dudar entonces de la existencia de Dios, de nuestra propia existencia y de la existencia del mundo y podemos dudar de múltiples cosas más. Sin embargo, llega a decir en un momento Descartes, hay una sola cosa de la que no podemos dudar. De todo podemos dudar excepto de una cosa. ¿De qué? A ver, ¿quién adivina? ¿De qué no podemos dudar? ¿De qué no se puede dudar? De la muerte. De la muerte. De la muerte. Ya. Aunque alguien podría hasta dudar de la muerte porque podría hacerse preguntas acerca de qué implica morir, ¿no? Si se ponen a pensar un poco de lo único de lo que no podemos dudar es de que estamos dudando porque efectivamente estamos dudando. Efectivamente estamos planteando dos preguntas, dice Descartes. No podemos dudar de que estamos dudando. Y después de eso, Descartes saca la conclusión que están sacando en el chat. Ricardo, Leonardo y Santiago. A ver, si estoy dudando, si estoy seguro de que estoy dudando, si de eso no puedo dudar, estoy pensando. Porque toda persona que duda necesariamente piensa. Alguien no podría dudar y no pensar. si dudas de todas maneras piensas. Si dudas de todas maneras es porque estás pensando, es porque estás desarrollando ideas y demás. Ah, pero si estoy pensando, entonces existo. No podría pensar y no existir al mismo tiempo. Sería algo absurdo. Si estoy pensando necesariamente es porque existo. Y de ahí es de donde sale la famosa frase pienso, luego, existo. O más fácil, para que no se confundan, pienso, por lo tanto, existo. Esta frase en latín, por si acaso, se dice así. cogito ergo sum. Así también pueden encontrarla en un examen o en algún texto relacionado con filosofía. Cogito ergo sum, pienso, por lo tanto, existo. Cuando Descartes llega a esta conclusión, es cuando dice, tengo mi primera verdad, tengo mi primer conocimiento, tengo mi primera certeza, tengo la primera raíz de este árbol del conocimiento que quiero construir, que quiero armar, que quiero desarrollar, porque mi objetivo, mi objetivo, como Descartes, no es quedarme en la duda. Yo no soy un escéptico, nos dice él. Yo lo que he querido o mi duda metódica ha sido limpiarme de todos aquellos contenidos carentes de un fundamento racional. sin embargo, esta idea de que yo existo en tanto que pienso es una idea clara, distinta y evidente para mi razón. Es mi primera verdad, es mi primera certeza. Ya no puedo dudar de esto porque se ha convertido precisamente en una certeza. ¿Se dan cuenta? Y después de esto, ¿qué cosa hace Descartes? Después de esto, hace lo siguiente. Dice soy un sujeto que piensa. Soy actividad intelectual. Pienso, por lo tanto, existo. Ahora, soy actividad intelectual significa que soy una mente que tiene ideas y una de las ideas que tengo en mi mente, una de las ideas que yo Descartes tengo en mi mente, es la idea de perfección. Me doy cuenta de que entiendo el significado de la palabra perfección. pero ¿cómo puede ser que yo que soy imperfecto haya creado ese concepto de perfección? ¿Cómo así lo entiendo? ¿Cómo así sé yo que la idea de perfección tiene que ver con la suma de todas las virtudes que puede tener algo? ¿No he podido crear yo ese concepto de perfección para que esté en mi mente? Yo soy imperfecto, no podría haber creado el concepto de perfección. ¿Quién ha sido entonces el que ha puesto en mi mente el concepto de perfección? ¿Quién ha sido el que ha puesto en mi mente la idea de lo perfecto? ¿Ha tenido que ser un ser perfecto? ¿Ha tenido que ser un ser perfecto necesariamente? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe un ser perfecto y ese ser perfecto es Dios. Yo descartes ahora me doy cuenta de que Dios existe. Ya no es que esté convencido de que Dios existe porque mis papás me lo contaron, porque mis abuelitos me lo dijeron, porque en mi colegio me enseñaron eso, o porque en la iglesia me dijeron que tenía que estar convencido de que Dios existe. No, ahora yo descartes estoy convencido de que Dios existe porque he sacado esa conclusión de manera racional. Dios existe como un ser perfecto, Dios existe como un ser que posee todas las virtudes sabidas y por haber. Para responder ahora sí a la pregunta de Leonardo Rodríguez Descartes no es un agnóstico si se ponen a pensar Descartes es un teísta así se le puede denominar teísta algunos prefieren el término deísta un teísta o deísta es aquel que está convencido de que Dios existe por razones filosóficas ¿sí? por razones filosóficas es alguien que está convencido de que Dios existe porque él ha explorado racionalmente la existencia de Dios después de eso Descartes también concluye que existe lo que está a nuestro alrededor existe el mundo podemos dudar de la existencia de las cosas porque nuestros sentidos no son seguros porque de repente estamos soñando y no estamos despiertos o por un montón de otros motivos pero pongámonos a pensar si hemos admitido que existe Dios y si sabemos que Dios es supremamente bueno porque es perfecto cómo podría ser que Dios permita que nos estemos engañando con respecto a la realidad que está a nuestro alrededor Dios no permitiría algo tan brutal como eso Dios no nos podría mantener en un engaño absoluto a cada instante Dios no permitiría que estemos engañándonos todo el tiempo Dios no crearía una ficción a nuestro alrededor por ende el mundo existe este mundo que experimentamos este mundo que tocamos que olemos que vemos existe y ahora yo lo sé no por la información que me dan mis sentidos sino por la conclusión a la que ha llegado mi razón ¿sí? todo esto se vincula bastante ¿saben con qué película? con la película Matrix de repente en algún momento la han visto una película un poco antigua ya porque es de comienzos de los 2000 pero que todavía tiene bastante vigencia es más creo que una tercera parte de Matrix ha salido hace un año o año y medio ¿cuál es el argumento básico de Matrix? el argumento básico de Matrix es el siguiente en una sociedad futura unos robots superinteligentes han controlado el mundo ¿y qué han hecho con los seres humanos? los han controlado a través de máquinas tienen prácticamente a los seres humanos en estado de sueño y controlan sus cerebros a través de estas máquinas los seres humanos debido a este control de sus cerebros que sufren creen que están experimentando una realidad ¿no? creen que están viviendo creen que están llevando una vida común y corriente sin embargo todo lo que proyectan estos seres humanos no es más que eso una proyección una ficción una fantasía una ilusión generada por sus cerebros todo eso no es más que un sueño podríamos decirlo así también no se dan cuenta los seres humanos de que están esclavizados no se percatan debido a este control tan sofisticado de estos robots a través de dichas máquinas la gente cree que está experimentando la realidad ¿no? se guía de sus sentidos sin percatarse de que esa información sensorial no es más que una proyección de sus cerebros algo parecido nos está diciendo Descartes esta realidad que experimentamos a través de los sentidos no es del todo segura cabe dudar de ella si queremos certezas con respecto a la existencia de lo que nos rodea busquemos en la razón en el entendimiento no en los sentidos Platón la semana pasada también nos decía algo parecido con su alegoría de la caverna ¿recuerdan? su alegoría de la caverna era una suerte de mito o leyenda según la cual unos hombres habitaban una mazmorra y estos hombres asumían como ciertas las cosas que veían proyectadas en esa mazmorra como estaban todo el tiempo encadenados no podían ver lo que estaba fuera de la caverna solamente veían lo que estaba dentro y asumían que sabían de todo solamente por ver las proyecciones en la mazmorra hasta que uno de ellos se liberó por suerte salió de la caverna y se dio cuenta de que lo real lo verdadero lo cierto está fuera de la caverna no dentro fíjense entonces cómo pueden establecerse relaciones entre Platón Descartes e incluso una película como Matrix otra película que por cierto también nos plantea una situación similar aparte de Matrix es el show de Truman de repente alguno de ustedes la ha visto el show de Truman si no han visto estas películas véanlas para que las relacionen con estos filósofos y así puedan profundizar todavía más en estos contenidos que estamos revisando ahí tienen entonces algunas otras cosas que pueden ser útiles referidas a lo que les he explicado hasta aquí Descartes nos habla de tres tipos de ideas ideas innatas ideas adventicias e ideas facticias ¿cuáles son las ideas innatas? las ideas innatas son aquellas ideas con las que venimos al mundo son aquellas ideas con las que nacemos Descartes está convencido de eso venimos al mundo con ciertas ideas con ciertos contenidos con ciertos conocimientos es posible hablar de conocimientos antes de la experiencia antes de los datos sensoriales por ejemplo ¿qué idea es innata? la idea de Dios la idea de yo la idea de mundo por eso acá les colocan en la diapositiva que son ideas innatas la idea de perfección y la idea de infinito que son dos ideas relacionadas con la idea de Dios todo eso está en tu mente desde que naces no es algo que tú hayas construido en base a datos sensoriales ¿se dan cuenta? por eso que Descartes es representante del racionalismo y también están las ideas adventicias que son aquellas ideas que sí provienen de la experiencia sensible la idea de celular por ejemplo sería absurdo para Descartes decir que la idea de celular es una idea con la que hemos venido al mundo no la hemos construido en base a que hemos tenido contacto con múltiples celulares desde pequeños igualmente la idea de árbol la idea de gato la idea de hombre y demás y las ideas facticias son las que se originan en la imaginación ¿no? las ideas facticias son las ideas que podríamos llamar también ficticias ¿no? la idea de centauro la idea de sirena la idea de minotauro la idea de duende etcétera ahora fíjense que el siguiente filósofo John Locke reacciona contra Descartes y es así como funda otra corriente nociológica otra corriente de la teoría del conocimiento que es el empirismo John Locke es más fácil de explicar precisamente porque reacciona contra Descartes John Locke en pocas palabras va a decir no venimos al mundo con ninguna idea con ningún contenido con ningún conocimiento venimos al mundo como una tabula rasa o papel en blanco ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando ustedes eran bebés recién nacidos no tenían nada en la mente no tenían ningún contenido ningún saber ningún conocimiento no tenían absolutamente nada ¿y cómo es que ahora que están postulando a San Marcos tienen tantas ideas tienen tantos conocimientos tienen tantos saberes fácil dice Locke todo eso se ha ido construyendo a lo largo de los años en base a la experiencia en base al contacto de los sentidos con la realidad exterior Locke y la idea de Dios es decir la idea de perfección la idea de infinito esa idea también la hemos construido en base a datos sensoriales y en base a nuestra abstracción o esa sí es una idea innata Locke dice no también es una idea originada en la experiencia por ejemplo cuando uno se coloca frente al mar frente al océano por ejemplo al ir a la playa uno no encuentra donde acaba el océano no es imposible para nuestra vista encontrar donde acaba el océano no vemos el final del océano sino que vemos que el océano se pierde ¿verdad? en el horizonte y como nuestra vista encuentra que el océano se pierde en el horizonte por abstracción nuestro cerebro ¿qué nos puede decir? nos puede decir el mar es infinito ¿cierto? incluso si nos ponemos poéticos románticos y demás podemos pensar eso el mar es infinito el océano no tiene fin ahí está la prueba nos diría Locke de que en base a datos sensoriales podemos nosotros abstraer y hablar de lo infinito no es que un ser infinito ha puesto en nuestra mente la idea de lo infinito y por eso es que nosotros podemos concebir la idea de infinito nada que ver nada que ver hasta hasta las ideas más complejas hasta las ideas más difíciles a veces de de procesar o de aprender de captar son ideas que al final tienen relación con los datos de nuestros sentidos ¿sí? una buena pregunta que ustedes podrían hacer es esta profesor John Locke entonces era ateo o agnóstico quizá a algunos se les ha pasado por la cabeza esa consulta Descartes ya dijo usted profesor que era un teísta o deísta y Locke pareciera que era un ateo o agnóstico sin embargo la respuesta es que John Locke sí estaba convencido de que Dios existe solamente que para él para comprobar la existencia de Dios es necesario partir de datos sensoriales en términos cristianos hay que partir de las cosas que ha creado Dios para ascender hasta él y es ahí donde tú vas a tener que utilizar no solamente tu experiencia sino también tu razón Locke entonces es también un deísta o teísta solamente que él explora un camino para corroborar la existencia de Dios distinto al de Descartes distinto al de Descartes esto para que se den cuenta de que no necesariamente los filósofos son o ateos o agnósticos como se suele creer percátense de algo para que empiecen esquematizar a ordenar la información que están recibiendo si la filosofía moderna destaca por una disciplina filosófica es por la nociología o teoría del conocimiento si no se han dado cuenta de eso no se han dado cuenta de que lo que les he explicado de filosofía moderna es básicamente lo referente a nociología o teoría del conocimiento y es en esta nociología moderna que se desarrollan tres corrientes racionalismo y empirismo que son las que hemos visto hasta aquí y la última es el criticismo el racionalismo está representado por Descartes que al mismo tiempo es el padre de la filosofía moderna el empirismo está representado por Locke y Hume y el criticismo está representado por Kant racionalismo y empirismo están en las antípodas es decir son absolutamente antagónicos son como el agua y el aceite son enemigos encarnizados y el que va a venir a resolver esa disputa ese conflicto es justamente el criticismo el criticismo de Kant lo que pretende es recoger lo mejor del racionalismo y lo mejor del empirismo eliminar lo peor del racionalismo y lo peor del empirismo busca el criticismo la síntesis entre racionalismo y empirismo así podríamos plantearlo en términos super básicos leonardo leonardo me pregunta profesor en esos tiempos habían castigos por ser ateos o no creer en dios si 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 de hecho fíjate leonardo y fíjense todos que a descartes la santa inquisición lo persiguió pese a que descartes en el discurso del meto y en otros de sus libros como estamos viendo dice que dios existe la santa inquisición lo persiguió pero debido a que descartes tenía ciertos contactos en las altas esferas no le hicieron nada no pasó a mayores ni siquiera se llegó a un juicio como en el caso de galileo a galileo como saben ustedes si se le enjuició aunque no se le llegó a condenar a muerte a giordano bruno si se le condenó a muerte por sus ideas bastante revolucionarias de hecho un dato histórico interesante es que descartes y galileo fueron hasta cierto punto amigos se cartearon intercambiaron bastante información compartieron sus obras sus libros sus ensayos no descartes era representante fundamental en filosofía galileo era representante fundamental en ciencia en física específicamente y es que en ese entonces no había una diferencia tajante entre filosofía y ciencia sino que filósofos y científicos formaban parte de un todo formaban parte de una misma comunidad que se dedicaba a la investigación descartes mismo era filósofo y al mismo tiempo matemático y al mismo tiempo físico ahora sí entremos a Kant por lo menos vamos a dar una pincelada en torno a Kant y su criticismo porque todavía tenemos bastante tiempo el día jueves para entrar en más detalles Kant con su criticismo trató de sintetizar el racionalismo y el empirismo Kant como se señala en la diapositiva defendió que la razón y los sentidos son fundamentales en el proceso cognoscitivo ¿sí? para Kant el conocimiento humano tiene como base los datos sensoriales pero también la razón también el entendimiento ¿cómo así? nosotros estamos frente al mundo de los hechos este mundo de los hechos nos manda entre comillas información ¿quiénes se encargan de recabar esa información? nuestros sentidos el detalle es que nuestros sentidos recaban esa información de manera pasiva ¿quién se encarga de ordenar configurar darle forma a esa información? la razón el entendimiento y este es un trabajo que el entendimiento hace en paralelo con los sentidos ¿sí? por eso razón y sentidos están constantemente trabajando en conjunto razón y sentidos son las fuentes del conocimiento el problema con Descartes es que hasta cierto punto despreció los sentidos como fuente de certeza y el problema no tanto con Locke sino con Hume el otro representante del empirismo dice Kant es que despreció la razón como fuente de certeza solamente les doy un dato con respecto a Hume el otro empirista Hume pensaba que la ciencia moderna no tenía fundamentos sólidos Hume puso en tela de juicio la ciencia de Copérnico de Galileo de Newton y otros ¿por qué? porque la ciencia moderna tiene que ver en muchos momentos con el papel de la razón con el papel de nuestras abstracciones humanas con el papel también de las deducciones matemáticas con el papel de la causalidad todo esto relacionado con Hume le va a parecer peligroso a Kant hay que poner en tela de juicio hasta cierto punto las posibilidades de la razón pero no hay que irnos al extremo no hay que irnos al extremo de ningunear la ciencia moderna estoy de acuerdo con Hume sostiene Kant en que no se puede demostrar la existencia de Dios pero no estoy de acuerdo con Hume cuando dice que la razón ni siquiera puede hacer investigación científica segura sino que hay que mantenernos siempre en la duda ¿sí? en resumen entonces esta síntesis entre racionalismo y empirismo por parte de Kant es una síntesis que hace Kant teniendo en cuenta el racionalismo de Descartes y el empirismo no tanto de Locke sino de Hume porque ese es un empirismo más radical es un empirismo tan radical para muchos es un escepticismo en todo el sentido de la palabra Hume sí era agnóstico incluso para algunos Hume era ateo de plano ni siquiera agnóstico bien dejémoslo en este punto y para el día jueves terminamos con los contenidos que nos quedan que son básicamente los referidos a la filosofía contemporánea muchas gracias por su atención y por sus preguntas cuídense hasta luego hasta luego profesor cuídense hasta luego profesor cuídense cuídense hasta luego hola qué tal cómo están vamos a comenzar entonces con la continuación de la clase del día martes si me avisen si en algún momento no se me escucha o se deja de ver la diapositiva está bien a ver ya solamente para recapitular como para que retomen ustedes convenientemente lo visto el día martes corresponde en esta semana dos revisar tanto la filosofía moderna como la filosofía contemporánea no la filosofía moderna básicamente tiene que ver con tres autores fundamentales Descartes Locke y Kant mientras que la filosofía contemporánea tiene relación con tres autores también Hegel Marx y Nietzsche hay que hacer un comentario breve con respecto a la filosofía contemporánea porque estos tres autores que yo he mencionado Hegel Marx y Nietzsche son propiamente del siglo XIX ¿no? pero su influencia continúa siendo tan fuerte en nuestros días que para muchos historiadores de la filosofía son más filósofos contemporáneos que modernos ¿sí? esa es la principal razón por la cual en filosofía contemporánea básicamente vamos a revisar a esos tres filósofos Hegel Marx y Nietzsche ¿qué características tenía la filosofía moderna? según lo que pudimos conversar el día martes esta filosofía moderna marcó una ruptura con la filosofía medieval y por eso fue una filosofía caracterizada por su énfasis en la razón la experiencia la investigación científica la búsqueda de conocimiento seguro etcétera dentro de este marco amplio de la filosofía moderna es que precisamente va a aparecer la ilustración asociada con Voltaire D'Alembert Diderot Rousseau y otros para muchos esta filosofía moderna es justamente la que en gran medida propicia la revolución francesa la revolución americana y otras revoluciones que se van a dar entre los siglos 16 y 18 yo les mencioné el día martes que la filosofía moderna tiene varias dimensiones varias aristas pero la más importante es la referida a la nociología o teoría del conocimiento digamos que la disciplina más desarrollada durante los siglos 17 y 18 en filosofía fue la nociología y por eso las tres corrientes nociológicas que revisamos el día martes fueron racionalismo empismo y criticismo hasta ahí creo que todos están de acuerdo todos se encuentran más o menos ubicados dentro del racionalismo el representante es Descartes y al mismo tiempo Descartes es el padre de la filosofía moderna dentro del empirismo el representante es Locke sin embargo como un dato agregado que no está en las diapositivas ni en la separata hay que traer a colación también a Hume a David Hume David Hume también es un representante del empirismo a diferencia de Locke David Hume es un empirista radical tan radical les dije que para muchos historiadores de la filosofía Hume más debería considerarse como un escéptico Hume si desconfía de la razón tajantemente en cambio Locke no es tan pesimista con respecto a las posibilidades de que la razón también sirva para alcanzar certeza y después como una tercera corriente nociológica está el criticismo representado por Immanuel Kant Kant ¿qué cosa buscó? buscó reconciliar el racionalismo y el empirismo buscó Kant unir a estas dos formas de entender el conocimiento que son antagónicas entre sí muy radicales tanto tanto los racionalistas como los empiristas decía Kant tienen cosas buenas y cosas malas ¿cómo construir entonces una teoría del conocimiento que tenga lo mejor del racionalismo y lo mejor del empirismo? Esa es la gran pregunta que se va a hacer Kant hacia el siglo XVIII Según Kant no podemos conocer las cosas tal y como estas son no podemos conocer la esencia de la realidad para ponerme en términos más sencillos solamente podemos conocer las cosas dentro de nuestras limitaciones como seres humanos El gran error según él de muchos filósofos anteriores consiste en haber pensado que sí se puede captar la esencia de las cosas que sí se puede saber cómo son las cosas verdaderamente en realidad aclara Kant nosotros los seres humanos venimos al mundo con ciertas estructuras en la mente con ciertos esquemas filtros y es a través de estos esquemas o filtros que nosotros organizamos la información proveniente del exterior la información que captamos a través de los sentidos ¿no? una información que nos viene desordenada desconfigurada y demás y que tiene que ser ordenada configurada sistematizada por estas estructuras mentales con las cuales nacemos absolutamente todos los seres humanos piénsenlo piénsenlo de manera sencilla sin complicarse si Kant me está diciendo que todos los seres humanos nacemos con ciertos esquemas filtros mentales y a través de ellos nos hacemos una idea de las cosas que están a nuestro alrededor significa que no conocemos las cosas tal y como son siempre filtramos la información del exterior siempre la organizamos en base a estos esquemas mentales por eso Kant piensa que la cosa en sí no se puede conocer no hay manera de que el ser humano capte las cosas tal y como estas son agreguemos a esta reflexión las palabras precisas que utilizó Kant en aquella época para que se entienda todo lo que está en las diapositivas Kant le llamó noumeno o mundo nouménico a todo aquello que el ser humano no puede conocer Kant le llamó noumeno a la esencia de la realidad a lo que ni tú ni yo podemos conocer porque siempre filtramos la realidad a través de estas estructuras mentales el noumeno es algo imposible de captar por parte de cualquier ser humano a veces no le llamó noumeno Kant sino que le llamó mundo nouménico ¿sí? Por eso en la diapositiva que ustedes están observando dice el noumeno es incognosible ¿y a qué le llamó Kant fenómeno o mundo fenoménico? Suena muy raro esto pero es muy sencillo el fenómeno para Kant viene a ser todo aquello que los seres humanos podemos experimentar a través de los sentidos y organizar a través de las estructuras o filtros mentales con los cuales venimos al mundo es decir el fenómeno o mundo fenoménico ¿qué cosa es? lo que tú y yo podemos conocer lo que podemos entender lo que podemos captar lo que podemos comprender de la realidad que está a nuestro alrededor el fenómeno es la manera humana de conocer la realidad todo esto que les estoy diciendo quiere decir que para Kant nuestro conocimiento humano si tiene límites si se dan cuenta podemos conocer bastante pero también como seres humanos debemos reconocer que tenemos ciertas limitaciones no podemos captar la esencia de la realidad podemos conocer como humanos podemos conocer dentro de las fronteras que nos pone nuestra mente humana si queremos hablar en términos más contemporáneos podríamos nosotros decir siempre vamos a conocer en función de lo que nuestro cerebro humano nos permite conocer hay que ser bien soberbio para pensar que este conocimiento que nos proporciona nuestro cerebro humano es un conocimiento de la esencia de la realidad ¿no? tiene bastante sentido lo que plantea Kant nuestro conocimiento es un conocimiento humano sin embargo no por eso debemos menospreciarlo no por eso debemos ningunearlo no por eso debemos decir que la ciencia y la filosofía no sirven afirma Kant y con esto último ¿a quién está criticando? a Hume al empirista radical al escéptico para el cual la ciencia y la filosofía humanas no tienen grandes posibilidades de alcanzar certeza y por tanto no son gran cosa como a veces pensamos ¿se dan cuenta? esa es la diferencia que nosotros podemos establecer entre este criticismo de Kant y el empirismo sobre todo de Hume no tanto el empirismo de Locke y además todo esto nos sirve para diferenciar el criticismo de Kant del racionalismo de Descartes ojo Kant nos dice que venimos al mundo con estructuras mentales con ciertos conceptos con ciertos esquemas racionales pero eso no significa que Kant nos esté diciendo que venimos al mundo con ideas con conocimientos con saberes en cambio Descartes sí nos decía eso Descartes por eso es un racionalista Descartes te dice vienes al mundo con ideas en la mente con contenidos con saberes y simplemente tienes que sacar a la luz esos saberes para que seas consciente de que tú existes de que Dios existe y de que el mundo existe Kant ahí sí no está de acuerdo con Descartes Kant dice sí venimos al mundo con ciertas estructuras con ciertos filtros con ciertos esquemas racionales pero no es lo mismo que decir que venimos al mundo con ideas con contenidos con conocimientos no todo conocimiento según Kant se construye en base a datos sensoriales y en base al trabajo de nuestro entendimiento o razón por eso Kant está al medio está al medio del racionalismo de Descartes y del empirismo de Hume sobre todo a ver den un segundo ya tenía que conectar mi laptop a partir de esta explicación que he dado sobre el criticismo de Kant les hago la siguiente pregunta para ver si han entendido atentos desde el punto de vista de Kant se puede demostrar la existencia de Dios desde el punto de vista de Kant se puede demostrar la existencia de Dios sí o no qué dicen se puede demostrar la existencia de Dios desde el punto de vista de Kant o es algo imposible qué piensan nadie se anima Kant es un agnóstico o no o Kant sí piensa que la existencia de Dios es algo que se puede demostrar conocer saber pero recuerden ustedes que para Descartes sí se puede sí a ver quién se anima ahí decía que Kant decía para nosotros que comprender la realidad la realidad como que era era humano entonces la realidad sería como que algo más arriba algo más superior que nosotros podría estar demostrando la existencia de algo supremo porque para nosotros es algo muy frágil claro claro te refieres a que a que si el conocimiento para Kant solamente puede ser un conocimiento humano significa que el conocimiento tiene límites y si tiene límites ya alcanzar la existencia de Dios puede ser algo muy complicado muy difícil ¿no? si es así es correcto lo que tú has respondido Eddie para Kant en realidad no se puede demostrar la existencia de Dios porque un requisito básico para que nosotros obtengamos conocimiento es que tengamos como base datos sensoriales ese es el lado empirista de Kant si tú quieres conocer debes tener como base un dato sensorial ¿para qué? para que ese dato sensorial sea procesado por tu razón por tu entendimiento por estas estructuras con las que vienes al mundo por estos conceptos racionales a lo que Kant llama categorías entonces cae preguntarse fácilmente Dios es una realidad que podemos experimentar a través de los sentidos la respuesta es no a Dios no lo tocamos no lo vemos no lo vimos ni nada parecido significa entonces que a Dios no podemos procesarlo racionalmente no podemos concebirlo a partir de esas estructuras mentales con las cuales venimos al mundo en conclusión no se puede saber si Dios existe no se puede obtener un conocimiento acerca de la existencia de Dios según Kant y por eso él sería un agnóstico si sería un agnóstico si se pudiera comprobar la existencia de Dios a través del raciocinio y la comprensión humana entonces ya no sería un Dios como tal ya no sería superior si lo puedes entender ah mira eso por ejemplo David ¿sabes quién lo plantea? el misticismo los filósofos místicos sostienen que cuando nosotros decimos que racionalmente se puede comprender a Dios lo estamos rebajando los místicos ojo los filósofos místicos y los místicos en general están convencidos de que Dios existe pero para ellos es una realidad Dios que no puede ser comprendida totalmente a través de la razón a través del entendimiento es algo tan tan superior al ser humano que es también superior a la razón humana y por eso sobre Dios no se puede hablar nada no se le puede describir no se le puede caracterizar no somos lo suficientemente virtuosos poderosos los seres humanos como para decir exactamente cómo es Dios ¿no? así que tu tu postura David más tendría que ver con el con el misticismo con el misticismo aunque algo de eso también podemos encontrar en Kant cuando él le pone límites a la razón y a la experiencia humanas con respecto a toda posible demostración de la existencia de Dios y como pueden ver ustedes ahí culmina la filosofía moderna por lo menos lo que a nosotros nos corresponde revisar durante esta semana y después ¿qué cosa tenemos? la filosofía contemporánea la filosofía contemporánea va del siglo XIX a nuestros días ahora de todos los filósofos contemporáneos de todos los filósofos que incluso viven hoy en día sin duda tres de los más importantes se desarrollaron en el siglo XIX ¿y quiénes son? Hegel Marx y Nietzsche ¿qué es? veamos a Hegel rápidamente yo les recomiendo a ustedes que entiendan a Hegel en función de Kant ¿sí? relacionen a Kant con Hegel ¿por qué? porque como acabamos de mencionar desde el punto de vista de Kant no es posible un conocimiento absoluto desde el punto de vista de Kant el conocimiento humano es limitado tiene ciertas restricciones tiene ciertas fronteras ¿qué dice Hegel en cambio? Hegel dice el conocimiento absoluto por parte del ser humano es posible podemos comprender la totalidad de lo real Hegel dice explícitamente que no está de acuerdo con Kant cuando éste le pone límites a la razón humana no hay límites para la razón humana es más dice Hegel y esto es también muy polémico la razón humana ni siquiera necesita de la experiencia de los datos sensoriales de la información de los sentidos para alcanzar ese saber absoluto ese conocimiento absoluto los datos sensoriales son dudosos son ambiguos no son para nada confiables como pretendemos entonces desarrollar una ciencia un saber una filosofía basada en datos sensoriales al revés esos datos sensoriales no le dan legitimidad a nuestra búsqueda de saber los datos sensoriales cambian constantemente fluyen se transforman y demás una ciencia segura un saber incontrovertible irrefutable y demás solamente se puede desarrollar en función de las deducciones de nuestra razón sin tener como apoyo la experiencia piensen por ejemplo en las matemáticas no las matemáticas en gran medida pueden desarrollarse en función de deducciones puras sin necesidad de que el matemático en todo momento esté apoyándose en información proveniente del exterior y recibida por los sentidos algo así como la matemática quiere hacer Hegel con la ciencia y la filosofía en general si es posible no tenemos por qué depender en todo momento de datos sensoriales de experiencia de información sensible por eso como ustedes pueden observar en esta diapositiva se señala aquí que su filosofía la filosofía de Hegel es un sistema deductivo cuyo objetivo es alcanzar el conocimiento absoluto sistema deductivo en qué sentido en el sentido de que busca sacar conclusiones en función únicamente de razones no de datos sensoriales por todo esto si lo piensan más o menos Hegel está bastante emparentado con un filósofo que vimos el día martes Descartes Descartes también nos dijo hace un par de días que si es posible alcanzar conocimientos partiendo únicamente de la razón sin necesidad de apoyarse en la experiencia ¿cómo demuestra la existencia de Dios Descartes o cómo cree él haber demostrado la existencia de Dios a partir de deducciones racionales Descartes dice si en mi mente tengo la idea de perfección si puedo entender lo que significa perfección significa que alguien perfecto ha puesto en mi mente esa idea de perfección porque no he podido ser yo el creador de la idea de perfección yo no soy perfecto soy imperfecto un ser perfecto ha tenido que colocar en mi mente la idea de perfección ¿qué quiere decir eso? quiere decir que si existe un ser perfecto existe Dios existe un ser que tiene todas las virtudes ya estoy convencido de que Dios existe y estoy convencido de que Dios existe sin recurrir a datos sensoriales sin recurrir a información recibida a través de los sentidos por eso Descartes es un racionalista Hegel está yendo por un camino más o menos similar inclusive podríamos decir que Hegel es más radical todavía porque Descartes como yo les comenté le da bastante valor a la ciencia empírica a la física sobre todo Descartes valora bastante los avances realizados por su amigo Galileo Galilei solamente que le parece que a esos avances en física de Galileo Galilei se le tenían que sumar unos avances en metafísica unos avances en filosofía primera como una especie de cimiento o base Hegel en cambio en gran medida minusvalora la ciencia empírica desprecia la física la química la biología y dice que a partir de deducciones netamente racionales sin ningún apoyo en la experiencia se puede alcanzar un saber absoluto su propio sistema filosófico es presentado por él de esa manera un sistema filosófico en el que están todos los saberes habidos y por haber del ser humano sin recurrir a datos sensoriales ¿sí? en segundo lugar Hegel nos dice que la realidad en general está en incesante movimiento cambio transformación la realidad no es estática todo fluye todo se transforma en todas las esferas de la realidad sin excepción en la historia por ejemplo en la historia de la humanidad a lo largo de los siglos se han dado grandes cambios grandes transformaciones y todos estos cambios transformaciones y demás han tenido relación en gran medida con cambios ideológicos cambios en lo que respecta a la manera de pensar cambios también por revoluciones sociales y políticas por guerras civiles o por guerras mundiales inclusive si hay algo que caracteriza entonces a la realidad en su conjunto es el cambio la fluctuación la lucha de opuestos el enfrentamiento entre principios antagónicos piénsenlo dice Hegel si algo es la realidad es lucha de opuestos lucha de contrarios y esto es algo que ya habían dicho los filósofos griegos y romanos cuando por ejemplo hablaban de que en la realidad siempre se da el enfrentamiento entre el amor y el odio entre la guerra y la paz entre la justicia y la injusticia entre el día y la noche y entre otros tantos principios Anaximandro Empédocles Lucrecio y otros filósofos antiguos ya habían hecho énfasis en esa condición dialéctica del universo y Hegel va a retomar eso en un sentido racionalista idealista la realidad es lucha de contrarios y a esta lucha de contrarios hay que conocerla como dialéctica ¿sí? la dialéctica en Hegel es eso la lucha de opuestos el enfrentamiento entre principios antagónicos si nosotros nos remitimos a la historia de la humanidad por ejemplo analizar el siglo dieciocho ¿con qué nos podemos encontrar? nos podemos encontrar con que en el siglo dieciocho se enfrentaron dos sistemas de pensamiento y de acción absolutamente distintos entre sí el absolutismo y la ilustración ¿no? absolutismo e ilustración la defensa del poder del rey y la defensa más bien de un poder democrático republicano liberal la defensa de la igualdad de la libertad de la fraternidad del otro lado la defensa del orden del establishment la defensa de la paz a través del gobierno de un rey y de una nobleza de una clase aristocrática esos dos sistemas de pensamiento esos dos principios opuestos colisionaron ¿no? chocaron y a ese choque ¿cómo se le conoce? revolución francesa la revolución francesa es reflejo de eso dice Hegel de esa interacción dialéctica entre principios opuestos que se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad y que se ha dado a lo largo de todos los siglos en los que existe el universo y de esa interacción dialéctica entre absolutismo e ilustración de esa revolución francesa que se genera consiguientemente ¿qué surge? surge algo mejor aclara Hegel porque esta realidad que está constantemente cambiando esta interacción dialéctica que siempre se está presentando en la historia siempre nos lleva al progreso cada vez los seres humanos vivimos mejor cada vez los seres humanos vivimos en condiciones de más libertad e igualdad de hecho después de la revolución francesa ¿qué pasó? se organizó republicanamente Francia y otros países en el mundo se copiaron del modelo francés para también fundar sus respectivas repúblicas ¿hubo progreso o no? sí hubo progreso costó costó bastante porque la revolución francesa fue absolutamente sanguinaria no obstante hay que pensar dice Hegel en que todo lo que acontece en medio de una revolución de una lucha de opuestos de una interacción dialéctica y demás es algo que necesariamente tiene que pasar para que haya un progreso histórico para que los seres humanos alcancen en algún momento el reino de la libertad y de la igualdad ojo porque esta forma de pensar que estamos nosotros analizando a propósito de Hegel esta justificación de la violencia por ejemplo la vamos a encontrar después ¿en quién? en Marx Marx también defiende la dialéctica como manera de entender la realidad histórica solamente que a diferencia de Hegel Marx va a defender la dialéctica en un sentido materialista no en un sentido idealista hace un momento les dije Hegel sobre todo ve en la historia el choque de sistemas de pensamiento de formas de pensar absolutismo ilustración Marx dice más que chocar los sistemas de pensamiento chocan las clases sociales las clases sociales que son antagónicas entre sí chocan distintos grupos humanos que tienen distintos intereses que tienen distintas necesidades si por ejemplo sostiene Marx nos remontamos nosotros a la edad antigua a la edad marcada por culturas como Mesopotamia Babilonia Egipto Grecia y Roma a qué clases sociales vamos a encontrar enfrentándose a los amos y los esclavos el sistema socioeconómico predominante en la edad antigua era el esclavismo las clases sociales que se enfrentaban eran amos contra esclavos y ese enfrentamiento esa interacción dialéctica esa lucha de opuestos hizo que el tren de la historia siga avanzando el tren de la historia en su momento dejó a un lado la edad antigua y surgió la edad media y en la edad media otra vez se van a enfrentar dos clases sociales van a luchar dos grupos sociales antagónicos entre sí quienes van a luchar en la edad media en el contexto del feudalismo como sistema socioeconómico señores feudales y siervos terratenientes y siervos como también podemos llamarles terratenientes terratenientes y siervos se enfrentan luchan se dan revueltas por parte de los siervos los señores feudales tratan de aplacar esas revueltas y este conflicto esta pugna esta lucha por los medios de subsistencia por los recursos económicos por los recursos materiales y demás se da por siglos por varios siglos hasta que en un momento colapsa ese sistema feudal cuando colapsa ese sistema feudal justamente cuando se empiezan a dar la revolución inglesa la revolución francesa la revolución americana la revolución hispanoamericana en nuestro caso y otras revoluciones que surgen en distintos puntos del mundo hacia los siglos 17 18 y 19 no desde el punto de vista de marx no este colapso del sistema feudal este triunfo de digamos los los siervos trajo trajo consigo que cosa trajo consigo el advenimiento de una sociedad burguesa de una sociedad marcada por el gran poderío de los capitalistas los burgueses los dueños de empresas los poseedores del capital ahí es cuando comienza lo que a veces denominamos nosotros sociedad moderna que desde el punto de vista de marx es la sociedad actual todavía y en esta sociedad moderna no es que ya la lucha de clases se haya terminado no es que este enfrentamiento dialéctico haya llegado a su fin sino que continúa solamente que ahora aparecen otros actores otros actores enfrentados por un lado los burgueses los capitalistas los dueños de empresas y demás y por otro lado los obreros proletarios campesinos y demás el detalle y es que según marx no esta es la última de las luchas este es el último de los enfrentamientos esta es la última gran pugna entre clases sociales de ese enfrentamiento va a vencer la clase proletaria la clase obrera y esa clase obrera tomará el poder tomará el estado y se organizará de tal manera que en algún momento de la historia de la humanidad se realizará una sociedad comunista ¿qué características tendrá esa sociedad comunista? no habrá estado no habrá propiedad privada y no habrán clases sociales ¿se dan cuenta? ese es el punto de vista de marx y todo eso está fielmente reflejado en esta diapositiva que ustedes están observando ¿qué nos dice esta diapositiva? nos dice Marx aplicó la dialéctica a la historia la sociedad y la economía y esto encarna el materialismo histórico claro Marx defiende la dialéctica la dialéctica que había sido desarrollada previamente por Hegel pero Marx la aplica en un sentido material en cambio Hegel aplica la dialéctica en un sentido idealista para Marx no es que el pensamiento no es que las ideas determinen nuestras condiciones materiales al revés dice Marx hay que darle la vuelta al pensamiento de Hegel porque si reflexionamos con cierta profundidad nos vamos a dar cuenta de que son las condiciones materiales son las condiciones socioeconómicas en las que vivimos las que determinan nuestra manera de pensar los valores que tenemos la religión que profesamos las convicciones políticas que enarbolamos etcétera todo el mundo referido a nuestro pensamiento en el fondo tiene como fuente la infraestructura socioeconómica en la que vivimos y a veces nosotros olvidamos eso a veces no nos damos cuenta de que pensamos lo que pensamos porque vivimos en determinado sistema socioeconómico porque todo el mundo quiere ser empresario en nuestros días porque todo el mundo quiere ser emprendedor para utilizar un término más actual porque vivimos en una época capitalista diría Marx no obstante si viviésemos en el siglo tres antes de Cristo si viviésemos en la época de Platón Aristóteles y demás más bien veríamos como un deshonor como algo absurdo como algo de baja estofa querer ser un emprendedor Platón Aristóteles y otros en el siglo tres antes de Cristo eran aristócratas estaban en la cúspide del poder económico no porque tuviesen empresas no porque ellos hayan sido grandes emprendedores o algo por el estilo sino por la familia a la que pertenecían sino porque tenían esclavos sino porque se dedicaban a actividades a las que los demás no podían acceder como la filosofía el arte la ciencia y demás todo lo valoramos entonces en función de la época en la que hemos nacido y para ser más exactos todo lo valoramos en función del sistema económico en el que nos estamos desarrollando tiene una influencia decisiva sobre todo el papel que tú como individuo cumples dentro del sistema económico productivo en el que te desarrollas en palabras más difíciles como se señala aquí en la diapositiva la estructura material o económica es la que determina la superestructura ideológica es decir el ser social determina la conciencia social ¿sí? me imagino que ahora ya entienden por qué los marxistas legitiman la violencia ¿no? los marxistas legitiman la violencia porque consideran que es la violencia la que ha hecho progresar al ser humano la guerra es la partera de la historia es una frase muy famosa de este filósofo que estamos viendo en este momento la guerra es la partera de la historia ¿qué significa? significa que a través de la guerra a través del uso de la violencia y demás es que los seres humanos han alcanzado este estadio de progreso en el que se encuentran en este preciso momento quien está completamente en desacuerdo con marx en muchos aspectos es Nietzsche para ser más exactos Nietzsche está en completo desacuerdo no solamente con marx sino también con hegel ¿cómo así? pasa que Nietzsche Nietzsche no cree en el progreso para Nietzsche esto de que la historia de la humanidad es una línea marcada por el progreso por el avance por las mejoras que vamos alcanzando poco a poco los seres humanos es una farsa en realidad la vida la existencia es un eterno retorno de lo mismo ¿no? no hay un progreso histórico sino que más bien para decirlo en términos un tanto coloquiales todo da vueltas más bien es una idea cristiana dice Nietzsche esta que tiene que ver con que hay un progreso es una idea cristiana en el fondo la de Marx y la de Hegel cuando estos dos filósofos nos dicen que al final de la historia vamos a tener un final feliz según Hegel el reino de la libertad y el saber absoluto y según Marx el comunismo todo eso es bien parecido a lo que dice el cristianismo porque el cristianismo también nos promete un final feliz que vendría a ser el reino de los cielos al que van a ir las almas de los justos no hay entonces progreso sino que la existencia es eterno retorno ahora esa es una de las críticas que hace Nietzsche a la filosofía anterior a él otra es que desde su punto de vista el ser humano no es ante todo racional sobre todo los ilustrados sobre todo gente como Descartes Kant y luego Hegel van a enfatizar bastante en que la esencia del ser humano es su intelecto Nietzsche dice no al revés si hay algo que caracteriza al ser humano es la vida en el sentido más básico del término la vida es el valor superior de la existencia son las pasiones los deseos las inclinaciones los impulsos vitales de los seres humanos los que nos caracterizan en términos de Nietzsche somos ante todo dionisiacos no tanto apolíneos es cierto tenemos una dimensión apolínea pero no hay que ensalzar esa dimensión apolínea con miras a minusvalorar la otra dimensión es más la otra dimensión la dimensión dionisiaca la que tiene que ver con las pasiones con los deseos con las inclinaciones es la más influyente en el ámbito humano vas a sostener también Nietzsche para cerrar que existen dos tipos de seres humanos los señores y los siervos los señores son los que viven libremente de acuerdo de acuerdo a su propia tabla de valores no de acuerdo a tabla a tablas de valores impuestas exteriormente en cambio los segundos los siervos son los que siguen una moral de rebaño son los que siguen por ejemplo la moral cristiana que es una moral impuesta socialmente comunitariamente a través de tradiciones y costumbres de ahí surge justamente el concepto de Nietzsche de superhombre el superhombre es el que es absolutamente libre de acuerdo a su propia tabla de valores muy bien dejémoslo en este punto porque ya se ha vencido el tiempo en esta última diapositiva tienen las claves y con ello ya no nos encontraríamos hasta la próxima semana cuídense hasta luego chao chao profesor chao 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 hasta luego profesor